Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Yalomamia, aquí como todos los domingos en la televisión pública, en nuestro lugar, en nuestro espacio de encuentro, en donde transmitimos los valores y la cultura del pueblo judío. Ya llegando a fin del mes de septiembre y por delante tenemos unos días muy importantes porque vamos a estar celebrando Rosh Hashanah, el año nuevo judío, así que obviamente a lo largo del programa de hoy vamos a estar hablando acerca de esta festividad muy importante, contándoles el significado y cómo lo vamos a estar festejando. Equipo completísimo, nosotros empezamos de esta manera. ¡Gracias! 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 Y esto es el siguiente paso! El día de Rosh Hashanah es el día más importante del calendario hebreo. Es el día del comienzo del año. Y eso nos lleva a nosotros un mes de preparación, ya del comienzo del mes de Elul, a donde empezamos a sonar el Shofar para despertarnos a una reflexión. Y este año es un año muy especial, a donde el pueblo judío atravesó unos momentos muy graves, muy dolorosos, que estamos todavía atravesando. Hace dos semanas acompañamos a la familia de Adrián Marcelo Podemasser, a donde pudimos tener este asesino que lo asesinaron en la franja de Jordania, a donde pudimos tener como un pantallazo al sufrimiento y al dolor que está atravesando nuestro pueblo en la tierra de Israel. Así como también otros argentinos, como el chico argentino Ilan Cohen, que también un soldado israelí-argentino que cayó en Gaza, y otros argentinos secuestrados, asesinados. Así que nosotros, como argentinos, sufrimos muy de cerca lo que nos pasó a nuestro pueblo este último año, y por eso este Gozo Yana es un Gozo Yana muy especial, un Gozo Yana donde vamos a hacer una reflexión, qué podemos hacer para que el próximo año sea mejor. No quedarse con este balance nada más, sino ver hacia dónde podemos ir, pero no hablar de logros, ¿no, Leao? Sí, no solo eso, sino la reflexión tiene dos partes. La reflexión tiene una parte donde uno mira qué hice mal y podría hacerlo mejor, lo que se llama Hadatá. Esa parte muchas veces nos lleva a construir un futuro mejor. Pero hay otra parte de la reflexión, donde uno mira así adentro y dice, qué puedo hacer para mejorar, para mejorarme como persona, para mejorarme como un ser humano, y como padre, o como hijo, o como ser humano en general. Y en eso tenemos que ir al día de Gozo Yana, que es un día muy especial, es un día donde conmemoramos el día de crear al ser humano. La creación del ser humano se creó como individuo, como un ser humano. Y ahí se estableció la relación entre el ser humano y Dios, la relación entre el ser humano que fue creado y su creador. Aún hoy, que hay muchos ser humanos en la sociedad, el ser humano no deja ser un individuo. Y por lo tanto, no pierde ese contacto, esa relación directa de cada ser humano con el creador. Esa relación es lo que venimos a recomponer en el día de Gozo Yana. Esa relación es lo que venimos a construir de vuelta en el día de Gozo Yana, que es el día de rezo. El día donde todo el día estamos rezando y haciendo tefilá en los Matei Knesset, la persona en los templos, la persona con la tefilá, con el rezo, se acerca a Dios. Esa es la manera de reconstruir y de profundizar el vínculo. El vínculo con Dios. Muchas veces mencionamos Teshuvá o Masimto Vim. Masimto Vim, Teshuvá es el acercamiento a Dios y Masimto Vim es las buenas acciones. En Gozo Yana nos enfocamos en la Teshuvá, en construir de vuelta el vínculo con Dios. Y en eso lo que tenemos que entender es que el ser humano que sufre tanto de la soledad nunca está solo. Porque cuando está solo, alejado de todo el barrullo del día a día, de todo el ruido del día a día, es adonde él se encuentra con Dios. No está solo, nunca el ser humano está solo, sino que al revés. Cuando está solo, es adonde él siente esta cercanía, este vínculo con su creador. Ese vínculo es lo que nosotros venimos a construir de vuelta en el día de Gozo Yana. Y el día vos me decías, y es importante que obviamente este vínculo se profundice en Roya Yana y en el templo, en los templos. ¿Por qué es importante que podamos todos ir al templo? El templo es el lugar adecuado a donde está la presencia de Dios, más allá del hogar de cada uno. Obviamente la persona que no puede acercarse a un templo, cada lugar y lugar cada casa, en la casa también, uno reza. Y el rezo no es solo con el sidú, con el típico sidú. El que puede rezar con el sidú en hebreo o en castellano, bien. Y el que no puede leer o le cuesta rezar con el sidú, puede hacer una propia tefilá, un propio rezo y vincularse con sus propias palabras hacia Dios. Vamos al templo no solo para escuchar, para rezar, sino también para escuchar el shofar, el sonido del shofar. Es muy importante y nosotros acá en Argentina tenemos la gran suerte que en Buenos Aires contamos con más de 100 templos. Y el que no está en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, el que tiene la gran suerte de estar en las provincias de Argentina, también cada provincia, cada lugar tiene su templo a donde él puede acercarse y conectarse con nuestras tradiciones, conectarse, aprovechar ese día tan importante de Gozosh Hashanah para relacionarse de vuelta con Dios. ¿Y por qué es importante escuchar el shofar? ¿Qué es lo que hace el shofar? El shofar tiene la habilidad de despertar a la persona, de conmover a la persona del día a día, de la rutina que venimos llevando todo el año. Vamos a parar, vamos a poner atención al shofar y ahí es a donde hacemos esa reflexión profunda, a donde estoy en la relación mía con mi Creador, con el que me da, me dio, me da y me va a dar la vida. Eso es el día de Gozosh Hashanah. Y en eso también lo que tenemos que ver es, muchas veces buscamos en la parte material, conseguir logros. En la parte espiritual no se habla de logros, sino que el punto que podemos hincapié es en qué podés avanzar, qué podés adelantarte en el camino. Por eso es tan importante el camino que uno atravesa. Y nuestra vida son etapas, de un día a otro día, de una semana a otra semana, de un mes a otro mes, de un año a otro año. Lo que tenemos que pensar es en qué podemos avanzar el próximo año del lugar a donde llegamos este Gozosh Hashanah. El Gozosh Hashanah es el día donde construimos nuestro próximo año, que construyámoslo relacionándonos con Dios y esa relación nos va a dar la bendición de tener un buen año. Un año además, Eliago, y vos hacías mención, un año muy complejo, ¿no? Y que sigue siendo tan difícil para todo el mundo a nivel del terrorismo internacional. Sí, pero también tenemos la fe. Porque cualquier comienzo, que uno comienza una nueva etapa, un nuevo año, tenemos que tener la fe y la fuerza de empezar algo nuevo que no conocemos, no sabemos cómo va a salir el año, pero sí deseamos, tenemos la fe que este año va a ser un año mejor, un año de bendición, un año de paz en Israel y un paz internacional en todo el mundo. Un año donde podamos disfrutar de la vida y disfrutar de lo que estamos haciendo y de la relación de cada ser humano con su creador. Esto es lo que tenemos que profundizar este año. Aprovechar, acercarnos al templo. Cada uno con sus posibilidades. Que se acerque al templo. Es un llamado, aprovecho para hacer este llamado, a cada Yehulí acercarse a escuchar el Shofar y a rezar en el templo. A rezar en el Betacneset. No por sum, sin intermediarios, en forma directa en los templos. Eliago, y vos antes hablabas acerca de salir un poco de esta dimensión, de medir todo en logros. Porque cuando uno trata de medir o de imponerse, llegar a un logro, también aparecen los fracasos. Y empezar a entender de otra manera, ¿no? Esto de avanzar, de hacia dónde vamos, de empezar a hacer ese camino. Sí, el tema, yo muchas veces me encuentro con parejas en el trabajo del gabinato que se ven como fracasadas porque no lograron. Una pareja me habló de la pareja ejemplar. Todas estas cosas están tan alejadas de nuestro pueblo. No hay, está la vida. Y tienes que atravesar la vida y vivir la vida y aprovechar la vida. Y eso de mirar el logro, uno pierde la importancia del camino. Cuando uno no ve el logro como un objetivo, sino el camino por sí. Paso a paso las cosas que vienes atravesando con tu pareja, con tu amigo, con tus hijos. Entonces sabes aprovechar y disfrutar, no solo de las cosas lindas y buenas que atravesaste, sino también de las cosas negativas. Aprendes y podés también disfrutar de las cosas que no conseguiste, que te costaron conseguir. Venís aprovechando y disfrutando de lo que es la vida que Dios nos dio. Qué lindo esto, me quedo con esto de aprovechar la vida, ¿no? Qué simple que parece, pero qué profundo es todo, aprovechar la vida. Y desde ya agradeciéndote esta tarde tu presencia, te quiero invitar, si tenés ganas de dejarles a nuestros televidentes, un mensaje para este rollo lleno. Muchas gracias. Sí, un poquito repetir lo que hablamos antes. Es un llamado a cada Yehudí y Yehudí, a cada miembro de nuestra gran comunidad en Argentina. Esforzarse y acercarse a los templos. Acercate a tu Betakenefe, acercate a tu templo, a ese templo que quizás durante el año te costó y abandonaste. Aprovechá, Goso Yaná, aprovechá estos días para acercarse al templo y disfrutar de esta relación y esta conexión entre el ser humano y su creador. Shana Tova Umetuka. Shana Tova Umetuka, Leao, gracias por estar con nosotros. Sí, Shana Tova. Seguimos de esta manera. Shana Tova, Leao, gracias por estar con nosotros. Shana Tova. 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 en la Argentina, realizaron un acto a 23 años del 11 de septiembre, en donde se conmemoró a las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas y, como siempre, reafirmando nuestro compromiso contra el terrorismo internacional. Para nosotros es un honor, desde el año 2009, en forma ininterrumpida, junto a la embajada, realizamos esta conmemoración. Es un honor que la embajada nos elija para hacerlo y porque además creo que tenemos mucho en común, valores en común, respeto por la vida, respeto por la democracia, respeto por las distintas opiniones, por el diálogo, todos valores despreciados por el terrorismo. Entonces, sin duda que hay mucha afinidad y muchos valores en común, por eso es importante que lo hacemos juntos, con la angustia, la desesperación, especialmente este año, luego del 7 de octubre, cuando todavía hay decenas y decenas de personas secuestradas que no vuelven a casa. Entonces, creemos más importante que nunca hacer este tipo de encuentros y que un poco contraponer al silencio tan hipócrita y tan cobarde de tantas personas, de tantas organizaciones y de tantos países que no entienden que el terrorismo es barbarie, que el terrorismo es salvajismo y no siempre lo condenan como corresponde. Así que, para nosotros, en ejercicio de la memoria y de condena al terrorismo, estos encuentros son importantísimos y los seguiremos haciendo hasta que haya justicia en las causas. Y, como dijo el embajador, que la memoria de las personas sin nada nos una y nos fortalezca. Me sentí bien. Me gusta visibilizar su historia y, atrás de él, a todas las víctimas de terrorismo, como las de acá, como las de la embajada y como, bueno, las del mundo. Así que, para mí fue un honor que me convoquen a dar las palabras. Bueno, primero de todo, estamos honrados por hacer un tributo para el 9-11. Esto sucedió en los Estados Unidos. Los primeros eventos de terrorismo en la hemisferia occidental sucedieron aquí, con la embajada israelí y con la AMIA, y luego llegó el 9-11. Entonces, estamos condenados juntos con terrorismo, entre otras cosas, pero estamos juntos como víctimas para erradicar terrorismo. Nosotros estamos juntos. Bueno, es muy triste. El 7-11 nos ha recordado que continúa y que la justicia no ha sucedió aquí. Nosotros continuamos esta lucha juntos y todavía tenemos que erradicar terrorismo. Bueno, hemos tenido, de verdad, un momento muy importante para la AMIA en estos 130 años, recibiendo al presidente del Parlamento, el presidente de la Knesset, con una comitiva acompañado de dos diputados y también acompañado de dos familiares que perdieron a sus hijos en lo que fue la masacre del 7 de octubre y en diferentes momentos. Uno de ellos estuvo muchos días secuestrado y hasta hace pocos días que su cuerpo retornó a Israel. Entonces tuvimos un equilibrio entre la alegría de recibir una figura tan importante para el Estado de Israel, como es el presidente de la Knesset y diputados de Israel. Y por otro lado, también tuvimos el dolor de escuchar en primera persona a estas familias que en forma directa perdieron a sus seres queridos. En varios momentos se destacó que en esta mesa, más allá de la importante delegación que vino de Israel, estaban invitadas y asistieron personalidades de la comunidad judía de diferentes sectores, de diferentes comunidades, abarcando realmente esta comunidad que tenemos tan plural y esta comunidad que tiene diferentes voces. Fue un verdadero encuentro muy agradable en el cual pudimos plantear determinados temas y a pedido del presidente de la Knesset que dijo ¿y qué puedo hacer yo para ayudarlos? Surgieron varias cosas que esperamos pronto puedan llevarse adelante. Bueno, contame un poquito qué es lo que está pasando acá, Anel. Bueno, acá estamos haciendo un gran amasado de Jalá, que depende del Departamento de Cultura de AMIA, especialmente para Royayana. ¿Con quién viniste, Susana? Con mi amiga Mirta. Hola, Mirta. Hola, ¿cómo estás? ¿Y es tu primera Jalá? Sí, sí, es mi primera. Estamos en mesa de primera Jalot, ¿y por acá? A mí también la primera. ¿Sí estás toda la primera? ¿Qué te estabas de vacaciones? Sí, es la primera vez. ¿De vacaciones, me dijiste? Estoy de vacaciones y vine exclusivamente para... Aprovechaste la clase de Nelson. La reaproveché. ¿Terminaste, Jonas? Sí, terminé. A ver, ¿podemos espiar? Sí, claro. ¿Esto ya está pincelado, con semillas? Sí, ya está listo para el horno. Y la forma te quedó espectacular, ¿eh? ¿Con quién viniste? Sola. Muy bien, ¿te animaste? Sí, siempre me animo, Amia. A ver. 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 La misma acá, la misma Jalá, pero personalizado. Así que no se vayan. Rosh Hashanah es una festividad plagada de símbolos y simbolismos. El shofar, principal de todo, el precepto, la mitzvah de la festividad. Ya en este programa estamos explicando cuál es el sentido, cuándo se escucha. Ahora, en la cena festiva, tanto la primera noche, miércoles por la noche, como jueves, se va a estar armando una mesa con muchos simbolismos. Por ejemplo, el pan que comemos en la festividad se conoce como Jalá Agulá. Es un pan y se suele darle una forma circular. Se pone manzana con miel. Y sepan, la gente de los Sefaradim, manzana con azúcar. Se pone cabeza de pescado o quijada. Se ponen dátiles, se pone granada, se pone lubie, porotos, se pone zapallo. Hay un montón de símbolos en la noche de Rosh Hashanah. Ahora entendamos a nivel pedagógico. Cuando uno quiere educar, si uno le dice a los hijos, tienen que hacer muchas buenas acciones, queda un poco vago. Se puede llegar a perder ese mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos comidas lindas, comidas agradables, comidas llamativas? Y de repente, todos compartimos y bueno, pasamos un poquito de manzana con miel y que sea un año bueno y dulce y mojamos. De repente, todo ese mensaje entra a nivel educativo en nuestros corazones y queda grabado para la vida. Por eso los diferentes simbolismos, el sentido del pan redondo que se suele comer en Rosh Hashanah es para entender que la vida es circular. Es decir, a veces nos toca estar arriba y no hay que creérsela, a veces nos toca estar abajo y no te desesperes porque pronto vas a volver a subir. La manzana con miel, ¿para qué? Para que el año que empieza sea bueno y dulce. Y de quién depende de nuestra actitud con cada acción que llevamos a la práctica en el día a día. Y la granada, ¿por qué comemos granada? La manzana es un fruto que aparentemente puede ser amargo, pero cuando empezamos a abrirlo salen semillitas y más semillitas y más semillitas y son todas dulces. En la vida puede haber momentos de amargura, pero cuando empezamos a profundizar, cada granito simboliza las mitzvot, las buenas acciones. Nuestra vida tiene que estar plagada de buenas acciones. Cada uno de los simbolismos vienen a darnos un mensaje donde sabemos que el año depende de Dios y depende de lo que se determine en Rosh Hashanah y principalmente de nuestra actitud, nuestra proyección. Si nos proponemos tener un año bueno y productivo, sumamos los simbolismos, sin lugar a duda Dios va a sellar un año con bendiciones ilimitadas para todos nosotros. Momento de hacer una pausa, ya vamos a volver con algunas sorpresas en el próximo bloque y además, claro, vamos a estar en la casa de Nelson en su cocina para preparar lo que él recién anticipaba, dijo, vamos a hacer el amasado de jala a gulá, que no puede faltar este año en vísperas de Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Así que, hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Va, Shana, Vaya, Vaya! ¡Va, Shana, Vaya, Vaya! ¡Va, Shana, Vaya! Shana Tová, que tengamos un excelente año. Estamos muy prontos a Rosh Hashanah. La celebración de este año que está comenzando en unos días y hay una particularidad, solemos pensar que se conmemora la creación del mundo, pero en realidad es la creación del hombre, el nacimiento del hombre, y no es un dato menor, porque en este día todos seremos juzgados en base a lo que hemos realizado, en base a los méritos que tengamos por nuestras buenas acciones. Hay un concepto muy interesante que habla mucho, para mí, de la AMIA, y lo dice el Rabi Israel de Salant, y se llama en hebreo Mesaqué a Rabim. Tiene que ver con trabajar para el público, hacer acciones para los demás, para el Sibur, como decimos en hebreo. La persona que por ahí, por sus propios méritos, no le alcance suficiente para en el año entrante ser juzgado para bien, tener bienestar y salud, si Mesaqué a Rabim, si trabaja para el público, entonces el público, la comunidad lo necesita, puede ser que eso le sirva en su favor. Digo que tiene mucho que ver con la AMIA, porque esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, la asistencia social, el trabajo por el empleo, es lo que hacemos todos los días y es lo que continuaremos, si Dios quiere, realizando. Hemos hecho un Kenes, un congreso para educadores judíos, que fuera de Israel es el más grande que se realice. Hemos concluido una obra muy, muy grande en la calle Loyola. Nuestras salas velatorias hoy son una de las más modernas y más lindas de la ciudad de Buenos Aires, donde los deudos a la hora de despedir a sus familiares van a encontrar un lugar muy, muy confortable. Hace unos poquitos días nada más hemos realizado un encuentro en Cadenar, con más de 200 pymes, empresarios, que en la AMIA se encontraron, intercambiaron ideas. Todo eso como parte también de un trabajo que constantemente la AMIA hace por medio de servicios de empleo, en apoyo al empleo, tratando de ayudar a la gente que consiga un lugar de trabajo. Hemos realizado una intervención artística hermosa en nuestro edificio de la calle Pasteur. Todos aquellos que pasen por la calle Pasteur se deleitarán con un edificio artístico, una obra hermosa, colorida, muy emblemática. Completamos un plan Josen y un plan de gestión de crisis para preparar a la comunidad para cualquier situación mínima de crisis o de cualquier situación que altere la normalidad, para saber cómo reaccionar profesionalmente ante la misma. Todas nuestras actividades culturales, nuestros cursos se están incrementando. Hemos recibido aquí en la AMIA, en lo que nosotros llamamos el mes de la memoria, a casi todos los gobernadores de la provincia. La AMIA logró unir a todos los gobernadores en un grito de memoria, en un grito de lucha contra el terrorismo. Y por supuesto, año tras año, parte de nuestro ADN continúa siendo la exigencia de justicia y el ejercicio de la memoria. En el acto del 18 de julio, este año, por los 30 años del atentado, hemos tenido más presencia incluso que otros años. El paso del tiempo no atenúa nuestros reclamos de justicia. Es algo admirable que la gente siga y siga acompañándonos en esta causa. Por eso, con orgullo, podemos decir que ha sido un excelente año y que esperamos continuar con todos nuestros planes, nuestros proyectos y desearles a todos un año excelente, fructífero, que vean concretados sus sueños, sus proyectos. Esperamos que sea un año en donde veamos a todos los secuestrados en Israel volver a casa de inmediato, sin demora. Yanato va, Ometucá, todo lo mejor. Y antes de contarles de qué se trata el informe central de hoy, queremos agradecer todos los mensajes que estamos recibiendo. Como siempre, los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y también los mensajes en el WhatsApp. Además, saben que todas las fotos que nos envían la pueden encontrar en el posteo que hacemos un ratito antes de empezar el aire. Así también se pueden reconocer a familiares y amigos en ese saludo que nosotros subimos un ratito antes de empezar el programa. Y ahora sí, el informe central tiene que ver obviamente con Rosh Hashanah y con la tradición del Cartiz Brajá. ¿Quieren saber de dónde viene? Durante el mes de Lul del calendario hebreo y hasta la festividad de Sukkot, es tradicional enviar y recibir tarjetas personalizadas de salutación con buenos deseos por el año venidero. Estas tarjetas son conocidas como Cartizé y Brajá. Es tradicional elaborar los Cartizim artesanalmente en las escuelas y en las casas. Pero, ¿de dónde nace esta costumbre? En el siglo XIV, Raví Jacoba Levi propuso que se añadiera como una firma en toda carta enviada durante el mes de Lul, la inscripción Leyanatoba Tikategu, que se traduce como que seamos inscriptos en el nuevo año. A partir del siglo XIX, esta costumbre pasó de las cartas a las tarjetas de salutación. Entre los años 1898 y 1918, enviar Cartizé y Brajá era furor en toda Europa. Su uso se generalizó como medio de comunicación entre las familias que se encontraban divididas por el creciente movimiento migratorio de la época. Esta costumbre se sostuvo incluso en épocas de la Shoah, del Holocausto. Aún en las circunstancias más sombrías, la esperanza y los buenos deseos se abrían paso. Un álbum con 249 Cartizim, firmados por el artista Jaim Goldberg, se encontró en las ruinas del gueto de Varsovia. Este álbum se conserva aún en la Biblioteca Nacional de Varsovia. En ciertos lugares, los Cartizim quedaron como la única documentación artística que se rescató después de la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, el Cartiz Brajá incursionó nuevos formatos. En la actualidad, además de la tradicional postal, se envían y reciben gifs animados, fotos y videos. Pero hay algo que nunca cambia y es el deseo de un buen año y dulce. Yanato Baume Tuka Momento de ir a la casa de Nelson a su cocina. Es una receta que obviamente volvemos a hacer todos los años. En esta época hablamos de Jalá Hulá, Nelson también ya lo anticipaba en el bloque anterior, pero saben que a él le sale cada vez más rica. Tiene una habilidad impresionante, así que la vamos a saludar. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Brenda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Como recién adelanté con Sabrina, hoy voy a preparar Jalá Hulá para Rosh Hashanah. Quédense para ver. Ya falta muy poco para nuestro año nuevo, Rosh Hashanah. Y no puede faltar la Jalá Hulá en la mesa, que es el pan redondo, como augurio de que todos tengamos un año redondo. Pero antes de empezar a cocinar, quiero agradecer mucho a nuestra Keilah, a la comunidad de La Rioja, que gracias a Bada Keilot, la cocina de Yalom Amia estuvo cocinando con ellos para la fiesta, para Rosh Hashanah. Y miren lo que me regalaron. Una imagen de Aguita hermosa. Gracias a David, a Dorita, a Benjamín, a Jorge, que hizo esta maravilla. Así que muchísimas gracias nuevamente por la calidez. Bueno, ahora ya directamente voy a empezar a armar la Jalá. La masa es muy fácil. Es una masa de levadura. Lleva huevo y lleva azúcar para que resulte dulzona. Una vez que tenemos la masa bien amasada, bien unida, la dejamos descansar. Una vez que levó, vamos a dividir el bollo en dos pedacitos, que con esta receta con 500 gramos de harina, sacamos dos jalots medianas. Así que ya directamente me voy a poner a hacerlas. Acá ya tengo los dos bollitos que levaron. Voy a darle forma sin nada de harina en la mesada. Es importante porque si le ponen harina o si hay algún resto de harina, no la vamos a poder estirar. Va a patinar. Directamente ponemos el bollo en la mesada y primero, para lograr una amiga más agradable al paladar, que quede bien aireado, vamos a formar un rectángulo y después un cordón. Es muy fácil. Así formo un rectángulo. Ahí está. Después de un extremo, voy enrollando para formar un cordón lo más apretadito posible. De esta manera, la miga se va a distribuir como una espiral. Ven, no se pega en la mesada la masa. Una vez que llegué acá al borde, voy a unir así pellizcando acá el extremo del rectángulo con el resto del cordón. Bien, bien pellizcadito. Y con las manos abiertas, voy a formar un cordón que quede más grueso en un extremo y más delgado en el otro. Hay montones de formas para darle a la jalágula. Siempre quedan redondas, pero hay unos trenzados muy, muy lindos. Esta es una jalágula clásica, fácil, que todos van a poder reproducir y servir en la mesa de la fiesta. Así lo voy estirando. Ven, acá quedó más grueso, acá está más delgadito y de manera bien floja lo voy enroscando en sí mismo. Así, bien flojito. Cuando llego a este extremo voy a aplastarlo muy bien y lo voy a ubicar acá arriba. Le va a dar volumen y va a evitar que se abra en la cocción. Acá tengo ya una jalágula que la voy a poner en la asadera aceitada. Con este voy a hacer lo mismo. Es la misma jalá que vieron recién en la nota de Sabrina que hicimos con Amiacultura, un amasado de jalágula especial para roya llaná. Y este también voy a hacer lo mismo. Acá un poco para arriba, acá un poco para abajo y lo voy enrollando bien apretadito para que no quede huecos con aire después en la masa. Bien, bien, bien enrolladito. Cuando llego a este extremo presiono bien para que se una. Así, bien, bien apretadito. Esto lo voy a dejar acá. Y ahora con las dos manos abiertas voy a formar el cordón. ¿Ven la masa? La receta es exacta. Es una masa buenísima y no se pega a la mesada. Así vamos estirando. Ahí está, bien delgadito. Un extremo. Ahí está bien. Así, a ver, un poquito más delgadito. Y ahora ubico esto en el centro y simplemente, y de manera flojita, voy bordeando todo el círculo. Cuando llego a la punta lo aplasto bien y lo mando para abajo. Esto ahora lo voy a tapar con una bolsita. Voy a esperar que duplique su volumen. Acá tengo un poco de huevo que lo voy a pincelar cuando ya esté elevado. En este caso le voy a poner semillas de sésamo, pero le pueden poner semillas de amapola, lo que quieran, y lo llevamos a un horno de 180 grados. Esto va a crecer y en el horno se va a dorar, va a quedar buenísimo. Enseguida les muestro cómo queda y también les paso la receta, así todos lo pueden hacer. Acá ya están horneadas, bien doraditas. Son dos jalots aguló, dos jalás redondas, medianas. También pueden hacer una jalá bien grande y quedan buenísimas, quedan tiernitas por dentro, la costra llena de sésamo, ideal para la mesa de la fiesta de Rosh Hashanah. Enseguida les paso la receta, así todos lo pueden hacer. Para preparar esta jalá gulá, especialmente para Rosh Hashanah, vamos a necesitar 500 gramos de harina de 4-0, 25 gramos de levadura fresca, un huevo, 25 centímetros cúbicos de algún aceite neutro, puede ser maíz, girasol o soja, 75 gramos de azúcar, una cucharadita de sal, unimos todo con aproximadamente 200 centímetros cúbicos de agua tibia y después que le voy, le damos forma y le voy otra vez, vamos a pincelarlo con huevo batido y los espolvoreamos con semillas de amapola o semillas de sésamo. No dejen de hacer lo que es un manjar. No dejen de hacer lo que es un manjar. Ustedes saben, estamos en la previa, en la víspera de Rosh Hashanah, el año nuevo judío, es un momento muy importante y por eso vamos a invitar a todos los integrantes del equipo para que puedan compartir un mensaje para todos ustedes. Amigos, otro año más juntos, otro año más sintiendo su amor que llega siempre desde sus casas. Este año quiero desearles como siempre mucho amor, mucha salud, paz, felicidad, que se cumplan sus deseos. Y en particular también fue, como sabemos, un año difícil, un año de cosas que creíamos ya que estaban en el pasado, de cosas impensadas. Así que en particular para este Rosh Hashanah deseo que permanezcamos juntos y fuertes. Sanato Baume Tuca. Mi deseo para este año que va a empezar es que cada uno de nosotros tenga un propósito, una idea para ejecutar, para hacer algo bueno para uno y para el resto de la humanidad. Y por el mérito de eso vamos a tener un año colmado de bendiciones donde vamos a ver materializarse nuestros sueños, tanto los que sabemos que tenemos como los que no sabemos también. Para este año nuevo quiero desearle a todos los amigos de Shalom Amia que tengan un Shana Tova, que sea un año lleno de salud, de prosperidad, de alegrías y sobre todo de paz. Que todos tengan un Shana Tova Umetuká. Y mi deseo para este Rosh Hashanah es que a pesar de lo difícil, de lo inestable de este mundo y de lo complejo de este año, de lo complicado que es muchas veces poder ver la luz, que tengamos todos la capacidad de mantenernos unidos, que sepamos que todos somos responsables el uno por el otro y que podamos estar para el otro a pesar de las diferencias, que podamos dejar las diferencias de lado. deseo que puedan celebrar, festejar este Rosh Hashanah junto con sus seres queridos y obviamente este mismo deseo es para los rehenes secuestrados en Gaza desde el 7 de octubre. Shana Tova Umetuká. Nosotros nos vamos a despedir con la invitación de que se queden aquí en la televisión pública de reencontrarnos el próximo domingo y escuchando a Ari con el Shofar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!